¡Tropical Caribe! Más éxitos grandes e internacional La voz de nuestro cantante Paulita Loera ¡Un grito! ¡Están contentos! Ok, vamos a cantar todos juntos esta noche Se llama y dice ¡Sexo fuerte! ¡No se escuchan en el aire! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eso! Cada vez que recuerdo Mi palvada grito A veces me dan ganas Y me voy a pintar a un extraño A compartir mi cama Y como lo haces tú A veces me dan ganas De escapar bien la noche Y volver con el agua Y como lo haces tú Yo corta mi pecado Uno besa en tu labios Un sabor a otro amor Y como dicen en la jugadilla Y como lo haces tú Mi juega y el sexo fuerte ¡Ay! ¡Qué equivocada! Más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Mi juega y el sexo fuerte ¡Ay! ¡Qué equivocada! Más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar ¡Eh! 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 ¡Como está en la bolián! 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 ¡Sostat! ¡Laukuza donde par малень! ¡Como está en la bolián! 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 Y al engañarme tenerás tu belleza porサión Por esas cosas te pasas conmigo Y yo he visto que Dios trae un castigo Y mire, pues así lo has querido Y mira tú, como te ríes, como juegas tú Y me vuelvo a decir, cuando me vuelvas a decir Así es, es lo mejor, me voy a dar libre si lo vas a hacer Y el hombre que te siempre quisiera, aunque a tu lado no me pueda ver ¡Ey! 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 ¡Arriba Guillén! ¡Como dijo! ¡Como quien! ¡Ey! 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 ¡Ey La familia Cova, la San Juana y Nora Se acordarán de mí toda la vida Se acordarán de mí mientras yo viva Se acordarán de mí porque en la vida La sentencia de amor, la sentencia de amor Nunca se olvida lo que ya es Que un momento, vida mía Que la vida sin ti no la sugería Te dejé la ilusión y te llevaste también Y te llevaste también Cosas de vida El grito del público Chiquititos, ¿quién los quiere? Música Y te llevaste también 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 Gracias, gracias Gracias Paulita Es una casa con muchachas Y esto dice La cumbia del papelero con el tropical Caribe ¡Vamos, palmitos arriba! ¡Vamos, palmitos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Y palmitos! ¡Ja! Ritmo y sabor Los pingüinos bailan No se escuchan ahora ¡Vamos, palmitos arriba! ¡Vamos, palmitos arriba! Soy papelero y abusado, vendiendo cuentos y revistas del pasado Soy conocido por donde quiera, a donde vaya va cantando esta tonada Soy papelero y abusado, vendiendo cuentos y revistas del pasado Soy conocido por donde quiera, a donde vaya va cantando esta tonada Y es que hay, soy papelero y abusado, vendiendo cuentos y revistas del pasado Y es que hay, soy papelero y abusado, vendiendo cuentos y revistas del pasado Soy papelero y abusado, vendiendo cuentos y revistas del pasado Somos los mensajeros de la noticia, el buen humor Y es que hay, soy papelero y abusado, vendiendo cuentos y revistas del pasado Ese Papelero es muy abusado, vendiendo buen dos colors del pasado Se conocido por donde quiera, a donde vaya voy cantando esta tonada Ese Papelero es muy abusado, vendiendo buen dos colors del pasado Se conocido por donde quiera, a donde vaya voy cantando esta tonada Y estáis, podstawiano el papelero, gusta todo A todos los papeteros, nos gusta el gusto, digan si no Somos los mensajeros de la noticia, el bueno morfón Y está ahí, a todos los papeteros, nos gusta el gusto, digan si no Y está ahí, a todos los papeteros, nos gusta el gusto, digan si no Y está ahí, a todos los papeteros, nos gusta el gusto, digan si no Y esto dice, el bueno guarinche, una de las melodías bonitas para todos y cada uno de ustedes con mucho cariño Directamente desde San Jerónimo, vámonos Para que lo venden, es para ustedes Agüeno, 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 agüeno Al güero le dice, güero, yo aparté el güero buenillo, la mirada de la gente es que el güero es lo más contrincuente. El güero se culebreaba y se aparté en el recorriendo, de la pena que él estaba que lo había recorriendo. El güero se culebreaba y se aparté en el recorriendo, de la pena que él estaba que lo había recorriendo. Al güero buenillo se mata la chicha, yo aparté en el recorriendo. Al güero cuando algún baile le gusta el cachetito, y claramente lo dice que se siente bonito. El güero se culebreaba y se aparté en el recorriendo, de la pena que él estaba que lo había recorriendo. El güero se culebreaba y se aparté en el recorriendo, de la pena que él estaba que lo había recorriendo. El güero buenillo se mata la chicha, yo aparté en el recorriendo. El güero buenillo se mata la chicha, yo aparté en el recorriendo. El güero buenillo se mata la chicha, yo aparté en el recorriendo. No tendrías corazón enamorado, nunca le he desesperado en ese punto de emoción. Cuando me encuentro cerca de tu lado, y junto a ti suspiras, suspiro de amor. Si no me quisieras, no estarías diciendo que siente bonito cuando te estoy miento. Si no me quisieras, no contenta estás, cuando muchas reposas se miran en tu cara. No tendrías corazón enamorado, nunca le he desesperado en ese punto de emoción. Cuando me encuentro cerca de tu lado, y junto a ti suspiras, suspiro de amor. Si no me quisieras, no dorme, mi amor. Si no me quisieras, no dorme, mi amor. Si no me quisiera 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 ¿Y por qué no me querrás, morena, si tú sabes que yo te quiero? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Saludando a los escenarios 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 Canta Santa Catarina Todos cantando Todos cantando ¿Qué dice? ¡Cómo dice! Que le maten, que le maten, que le maten, que le maten No lo oigo, no lo oigo Que le maten el pollo, que le maten el pollo Y arriba Carnicería García Que le maten el pollo, que le maten el pollo Allá en la pista de baile, también la cantan Que le maten el pollo, que le maten el pollo ¡Sí! ¡Que le maten el pollo! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Pezcaro, pezcaro, pezcaro! Que le maten pollos, que le maten pollos ¡Seguro! ¡Todos, ¡Todos! Que le maten pollos, que le maten pollos ¡Que le maten pollos, que le maten pollos! ¡A favor! Que le maten el pollo, que le maten Que le maten el pollo Y se va el pollo Se va el chavo Y continuamos Para la licenciada que la ha solicitado Para todo el público Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Y que nunca podré Para mí sería un error Cuando te vi partir Desde el norte llené Y así empecé a sufrir La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin su amor Por Dios de seriedad No ha sido un pañal De mi pobre corazón Tal vez que te alejadas Y que nunca ha sido un amor No llores bonita No llores bonita No llores Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Y que nunca ha sido un pañal Y que nunca podré Y que nunca podré Para mí sería un error Al ver que te alejadas Al ver que te alejadas Y que nunca hubo la paz No llores bonita No llores bonita No llores bonita No llores bonita Por Dios de seriedad No llores bonita No llores bonita No llores bonita No llores bonita Y eso dice Que caramba Tropical Caribe Se lo vas a regalar Los hombres cuando quiero vacilar Me voy a buscar a mi muchacha Y le digo, venga, vamos a pasear Vámonos allá con la industria Vámonos al baile popular Esta noquita ya va a regresar Vamos a vacilar Vamos a cocinar Ya después que nos venga de bailar Y te paro en unas patas cervezanas Ya tengo otra en Saloma de Ventana Y le damos duro a la cumbia Y el Caribe toca y toca sin parar Hasta que son las dos de la mañana Y el Caramba, bailamos de corazón Y el Caramba, ahí está muy bien Y el Caramba, a darse duda Y el Caramba, vamos a encorazón Ya va Y suelta, que se defienda Pero qué bien cosa está, negra Vamos a encorazón Vamos a encorazón Vamos a encorazón Vamos a encorazón A darle duro Vamos a encorazón Vamos a encorazón Y el Caramba, 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 vamos a encorazón Que naramba, vamos a contorrear Que naramba, a darle dudas Que naramba, vamos de corazón Vamos a darle compadre Guillén Con cariño, se amaba Mi comadre, Jorge Oye, oye Paulita que bonito se escucha el sonido Se te llaman los cerijones doña Juana Bailando este ritmo brujo, eh El pata de palo Doña Juana, la que vive y en la esquina Tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Tocándole sobra y báilala, levántala Doña Juana, la que vive y en la esquina Tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Tiene una escoba y báilala que baila Doña Juana, 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 báilala que baila Ritmo brujo, eh Tiene una juana Y nos pierda el paso con paladar Hermosa Toda aquella Hermosa Preciosa Doña Juana de que vive en la esquina Tiene una porta de palo, mírenla como camina Se levanta, brilla marugada Cogiendo la escoba y baila la que baila Doña Juana de que vive en la esquina Tiene una porta de palo, mírenla como camina Se levanta, brilla marugada Cogiendo la escoba y baila la que baila Doña Juana de 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 que baila Baila la que baila Doña Juana, doña Juana, baila la que báilala Continuamos rápidamente Ya se fue Mardita Como dice, en el medio del barco llano Una ballena, una ballena de oro ¡Ey! La ballena está llena La ballena de oro ¡Ey! La ballena está llena Y deja la llena apretar también Ya se fue Mardita Sabía que me iba a dar Como que el barco lleno Sabía que me iba a dar Como que el barco lleno En el medio del barco lleno Un bocadrino Lo vino estaba lleno ¡Ey! Estaba lleno de oro ¡Ey! El vino estaba lleno ¡Ey! Estaba lleno ¡Ey! La ballena de oro Y también en el medio del barco lleno Lo vino por dentro Lo vino por dentro ¡Ey! También en el medio del barco lleno ¡Ey! 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 Mi! ¡Ey! El vino por dentro ¡Ey! 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 Mi! Mi! el oro que vacilló con el camino de matosal con el cariño que sabrosón con el cabrero con el cerrón con el oro que vacilló mucha música y esto dice a bailar la cumbia esas palmas los de arriba también los de allá también los del medio que no están haciendo nada invitamos a gritar cumbia ahí pero cumbia amigos ya tezano muchas gracias a Huayco por haberle dado la oportunidad a Tropical Caribe de estar en este bonito escenario hoy 17 de julio 2022 que queda grabado y filmado para la historia agradeciendo a Miguel Guillén por transmitir a los estelares a la página oficial de Tropical Caribe de mi compadre Julián a los más grandes a Oso Blondero yo quiero bailar la cumbia yo quiero bailarla ¡no los oigan! ¡no los oigan! ¡no los oigan! Vamos a bailar la cumbia, yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia ¡Vamos a bailar la cumbia! Agradeciendo a todos los públicos de todas las edades A las reinas del Caribe y a todas las chicas del Tropical Caribe Gracias a estas hermosas señoras, llenas de juventud, de alto corazón, espíritu, gracias Y a todas las quinceañeras de la derecha Y a todos los quinceñeros y quinceñeros de la izquierda Y a los del frente, a los del medio, a los del reservado Yo quiero bailar la cumbia, yo quiero bailar la cumbia Agradeciendo a mi hermana, a mi hermana Gilles Por estar, por apoyarme, gracias Y se baila bien, claro, claro Dale Jorge ¡Fui! 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 Yo quiero bailar la cumbia, yo quiero bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia Y a nombre de Camila, la guitarra, y una salida a Paula, a la maestra Que ha venido desde allá, Alfonso, con todo cariño a mi Alfonso Gracias a mi hermosa Bonnie que vino desde Reynosa Y esto fue... ¡Trofinae, Caribe! Muchas gracias Esto ha sido por ustedes, una madre de nuestras presentaciones Muchas gracias, para donde hay atrás, donde hay arriba, de aquel lado Ella es... Nuestra cantante B A Q L A Paula Para la gente, Carolina del Arte, nos vemos aquí Hasta la próxima ¡Fuerte, fuerte el aplauso!